La Municipalidad Provincial de Ascope, a través de la sugerencia de transportes a cargo de Rodolfo Aguilar, se hizo presente en la tercera campaña de brevetes para vehículos menores, promovida por la comuna distrital. El funcionario habla de que ya en el mes de mayo se terminó con este tipo de actividad en todos los distritos pertenecientes a la provincia. Sin embargo, se está ejecutando una especie de repaso, y el próximo punto será Sausal. Siguiendo con esta actividad de la presencia de la provincia en todos los distritos, nos encontramos acá en coordinación con la Municipalidad de Cartabio, llevando a cabo la tercera campaña de emisión de brevetes acá en cada distrito. Bueno, nosotros nos estamos trasladando con parte del equipo de la sugerencia de transportes para acá in situ realizar la emisión de los brevetes, para un tema de evitar el traslado de los administrados hacia allá de nuestra provincia, evitando así costos. En el mes de mayo se ha concluido en todos los distritos. Este es, estamos haciendo, digamos, un repaso nuevamente. Habíamos coordinado acá con sugerencia de transportes de acá de Cartabio, que vengamos hoy día, ¿no? Y bueno, ya estamos acá. En la próxima semana, en la quincena aproximadamente, nos estamos yendo a Sausal, que también Chicama nos ha solicitado nuevamente. Como les digo, esta es la segunda oportunidad. Debido a la primera actividad que hemos salido a todos los distritos, este, bueno, el resultado ha sido bueno y nos están nuevamente volviendo a convocar para trasladarnos. Es por eso nuestra presencia. Aguilar indica que se está trabajando para dar facilidades a los conductores para que estos puedan tramitar sus documentos y así circulan de manera legal y segura por las calles. La idea es llegar al total, al 100% de la formalización. En eso estamos trabajando de manera silenciosa para llegar a todas las personas, ¿no? Y dando las facilidades del caso de que todos tengan su licencia de conducir debidamente registrada en el sistema. Porque nos hemos encontrado que hay algunos brevetes que no existen en la base de datos, ¿no? Que se han emitido en la gestión anterior. Entonces, eso también nos preocupa. Estamos trabajando en ello para, de todas maneras, ver la forma como se les formaliza a los que ya tienen un brevete que no están registrados, ¿no? Por otro lado, Aguilar manifiesta que la Municipalidad Provincial continúa realizando operativos inopinados en toda la zona de Escope, con el objetivo de promover la formalidad. El funcionario resalta que la fiscalización es un trabajo en conjunto. Nosotros sí venimos realizando conjuntamente con la Policía Nacional y con todos los distritos, los operativos, valga la redundancia en cada distrito. Y tratando de llegar a la formalización al 100% de todo el transporte de vehículos mayores, lo que son servicio público y los vehículos menores que corresponden a nuestra provincia, ¿no? Nosotros, por disposición de nuestro alcalde de nuestra provincia, se ha quedado de que brindemos el total apoyo a todos los distritos. Y así lo estamos haciendo. Venimos a veces mínimo una vez a la semana a cada distrito, a veces dos, y de acuerdo a así como nos lo soliciten, ¿no? Pero sí venimos con todos los inspectores. O sea, cuando hacemos el operativo, venimos con los 10 inspectores o dos inspectores que podamos tener, y conjuntamente con los inspectores que puedan tener en cada distrito, realizamos estas actividades. Para finalizar, el encargado de la Subgerencia de Transportes Provincial informa que recientemente todos los inspectores del distrito han recibido una capacitación sobre la manera adecuada de ejecutar sus labores. Hemos tenido recientemente una capacitación con unos inspectores con mucha más experiencia que vienen de la ciudad de Trujillo, a todos los inspectores, en la cual hemos convocado también a todos los distritos, todos los inspectores, sobre la normativa de lo que es transportes y el protocolo de cómo intervenir al administrado, ¿no? Cabe resaltar que, según Aguilar, la comuna provincial continuará programando actividades en pro de la formalización vehicular y la seguridad vial.